Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más importantes sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. La dictadura de Nicolás Maduro jamás le perdonó a Juan Guaidó que se juramentara como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019 y por eso, desde aquel momento, el régimen emprendió una campaña de persecución sistemática contra el líder opositor. Esa campaña tuvo una particularidad, los más afectados fueron los miembros de su entorno. Y como no se atreven a ir directamente contra el presidente de la Asamblea Nacional por temor a la reacción de la comunidad internacional, la dictadura apunta a su círculo más cercano. La lista de personas cercanas a Guaidó que se encuentran hoy tras la reja se hace cada vez más larga y variada. La conforman desde colegas diputados, compañeros de partidos, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y hasta sus propios familiares. Todos ellos forman parte de los 351 presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal y todos han experimentado el peso de las cadenas de la dictadura, pero otros incluso han corrido con peor suerte. Tal es el caso del concejal del municipio Sucre del estado Miranda, Edmundo Rada, mejor conocido como Pipo o Fernando Albán, otro concejal que pereció dentro de una de las cárceles del régimen. Sin embargo, la pregunta que se hace en muchos es ¿por qué el régimen no se atreve a ir directamente contra Juan Guaidó? ¿A qué le temen? Desde su acto de juramentación como jefe interino del Ejecutivo Nacional frente a una multitud de personas en la avenida Francisco de Miranda al este de Caracas, Guaidó recibió el respaldo rotundo de casi 60 gobiernos del mundo, siendo el primero de ellos el de Estados Unidos. Desde el primer momento el gobierno norteamericano ha brindado un fuerte respaldo a la lucha libertaria que ha emprendido Juan Guaidó en Venezuela y han hecho advertencias a la dictadura atzavista asegurándoles que si llegaran a actuar contra el líder opositor, el gobierno de los Estados Unidos reaccionaría de manera enérgica contra la dictadura. La Casa Blanca a través de sus distintos voceros le ha hecho saber tanto al dictador venezolano como a quienes lo mantienen en el cargo que las consecuencias a las que se vería enfrentado en caso de que llegasen a poner en riesgo la vida o la seguridad del presidente interino podrían ser catastróficas. Por el contrario, le han ofrecido salidas para dejar el territorio mudándose a otro país para dar paso a una transición confiable en la nación suramericana. Antecedentes como los de Saddam Hussein o el más reciente contra el general iraní Coasen Soleimani son muestras de que a los Estados Unidos no les tiembla el pulso al momento de tomar cartas en el asunto contra sus detractores más incómodos e insolentes. La dictadura sabe que el país no podría soportar un solo ataque del ejército más poderoso del mundo. Sería un suicidio, reconoció Freddy Bernal, uno de los dirigentes más férreos del chavismo. Es tal vez por esta razón que a Nicolás Maduro y a sus secuaces les tiemblan las piernas y no se han atrevido a encarcelar a Juan Guaidó. Sin embargo, el régimen no se ha quedado de brazos cruzados. Primero, rompió relaciones diplomáticas con Washington y expulsó al encargado de negocios en Caracas. Luego, en cuestión de días, le dictó una medida de prohibición de salida del país al presidente encargado. No obstante, desde entonces Guaidó salió no una sino dos veces del país burlando las amenazas del chavismo. Fue justamente durante esos viajes que el régimen tomó severas represalias contra el entorno del líder opositor con la finalidad de quebrar su voluntad de lucha y detenerlo en su afán de buscar la ayuda internacional y las sanciones necesarias para conseguir la salida de Nicolás Maduro del poder. Y como les asusta ir contra él, envisten a sus personas cercanas para presionarlas hasta conseguir información de los planes del líder opositor y para chantajearlo poniendo en riesgo la vida de los privados de libertad. Se podría decir que la dictadura chavista actúa como una organización criminal que cuando se siente amenazada, secuestra a dirigentes políticos y a sus familiares para utilizarlos como rehenes con los que pueda extorsionar a sus opositores. El primero en caer tras las rejas de la dictadura fue Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado, considerado por muchos como la mano derecha de Juan Guaidó. Recordemos que Marrero fue víctima en marzo pasado del allanamiento al Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que ingresó de manera violenta a su casa y se lo llevó detenido. Los agentes del SEBIN detallaron pruebas contra Marrero en dos informes que dijeron que habían recopilado seis días antes, el 15 de marzo del 2019, según los registros judiciales. Los informes incluían una acusación de que Marrero había contrabandeado equipos de defensa desde Colombia, así como publicaciones en redes sociales que a los fiscales llamarían más adelante como un acto de traición. La falsedad de estas acusaciones fue confirmada tiempo después por el propio exdirector del SEBIN, Manuel Christopher Figuera, quien en este momento se encuentra exiliado en Estados Unidos luego de rebelarse contra Nicolás Maduro. Figuera reveló que el plan del régimen en primera instancia no era contra Marrero. El funcionario exavista aseguró que había recibido órdenes para apresar a Norca Márquez, la madre del presidente encargado. El exdirector del SEBIN declaró que la orden llegó del propio Nicolás Maduro. Hay que meter presa a la mamá, dijo el dictador. ¿De eso te encargas tú? Figuera narró que tenía información de que en ese momento la mamá del presidente interino se encontraba hospitalizada en una clínica de la ciudad de Caracas aplicándose un tratamiento por la reaparición de un cáncer. El exdirector del SEBIN aseguró que convenció a Nicolás Maduro de desistir de la idea de apresarla debido a que se trataba de una paciente oncológica que se encontraba muy grave de salud por lo que Maduro le ordenó tendrás que meter preso al jefe del despacho, siendo esta la razón por la cual Marrero se encuentra hoy tras las rejas. El segundo en caer fue Edgar Zambrano quien se desempeñó hasta enero de este año como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es decir, trabajaba codo a codo con Juan Guaidó en la toma de decisiones parlamentarias y fue quien se quedó al frente del Poder Legislativo durante la primera gira del mandatario encargado. Zambrano, junto a otros nueve diputados de la opositora Asamblea Nacional, fue acusado de participar en la movilización militar del 30 de abril liderada por Guaidó. El arresto de Zambrano pareció una operación cinematográfica que incluyó el uso de una grúa para poder llevárselo ya que el diputado se rehusaba a bajarse de su vehículo para ser secuestrado por las fuerzas de la dictadura. Luego de someterlo a 132 días en prisión, el régimen de Maduro ordenó su excarcelación como parte de acuerdos parciales suscritos entre el gobierno y partidos opositores minoritarios al margen de Juan Guaidó. No obstante, le dictaron la obligación de presentarse ante el juzgado cada 30 días y la prohibición de salida del país. Así, el régimen demostró operar como una banda delictiva. Soltó a uno de sus rehenes luego de conseguir que una denominada oposición hecha a su medida, muy al estilo del dictador soviético Yosif Steylin, accediera a un nuevo diálogo, dándole un mensaje a Guaidó de que si accedía a las reuniones liberarían a más presos políticos. El siguiente en la lista del chavismo fue el diputado y compañero del partido de Juan Guaidó, Gilbert Caro. El parlamentario por el Estado Miranda fue presentado ante la justicia chavista después de varias horas de desconocer su paradero el pasado mes de diciembre. Según voceros del partido, el régimen quería comprar la voluntad del diputado para que no votara a favor de Guaidó en su reelección como presidente de la Asamblea Nacional el pasado mes de enero y como parte del castigo por no haber accedido a los caprichos de los socialistas lo encerraron en los calabozos de la dictadura. Querían que Gilbert se prestara para el juego que cargan para hacer ver que Gilbert se había vendido. Hago responsable al régimen de lo que le pueda pasar, dijo J.D. Caro, hermana del diputado, mientras su abogada denunció la detención arbitraria y exigió la inmediata liberación. La víctima más reciente de la dictadura fue Juan José Márquez, tío materno de Juan Guaidó, detenido tras regresar a Venezuela junto al mandatario interino luego de su gira internacional en Europa y Estados Unidos. El número 2 del chavismo Diosdado Cabello aseguró que la desaparición del pariente de Guaidó no fue forzosa. Sin embargo, todo apunta a que el encarcelamiento de Márquez fue el castigo que el régimen le dio como respuesta a Guaidó por los éxitos conseguidos en su gira y por la sanción que Estados Unidos había aplicado días atrás a la aerolínea estatal con Biazza. El exdirector del SEBIN, Christopher Figuera, uno de los mayores conocedores de la forma en la que opera la dictadura a través de los organismos de seguridad del Estado, dijo que lo que le hicieron a Márquez fue un secuestro debido a que no hubo elementos de ley para apresarlo y tampoco se le informó a la familia sobre la ubicación cuando fue llevado por la fuerza a los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Figuera también denunció que el ministro de Comunicaciones de la dictadura, Jorge Rodríguez, es quien se encarga de construir un guión con elementos creíbles para tratar de convencer a la gente. Además, señaló que todo lo que Rodríguez le sugiere a Maduro hacer para desprestigiar a una persona, Maduro no duda en que se ejecute, todo siempre con el mismo objetivo, quebrantar la voluntad de lucha de Juan Guaidó. Así hemos llegado al final de este video, gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Gracias por ver el video. ¡Gracias!